Este 16 de diciembre, mientras Félix tenía una videollamada con una fan, fue tratado de manera irrespetuosa, teniendo una actitud ruda con él para después reírse en su cara. Fans mencionan que después de que Félix escuchara que ya no es el bias del afán, pudieron notar su incomodidad, ya que no sabía muy bien qué decir, además de mostrar una risa nerviosa para no hacer el momento aún más pesado. Asimismo no pueden creer que como una fan que tiene una oportunidad así, lo primero que le diga al idol es que lo cambió por otro, ya que los eventos de videollamadas deberían ser lugares seguros para fans y idols, pero en esta ocasión no fue así, pidiendo que JYP proteja a Félix y que pongan al afán en una lista negra para que ya no tenga videollamadas con ningún integrante de Stray Kids.